Recordemos que estamos en el mes de independencia de El Salvador, entonces vamos a tener nuestra celebración propia. Hay muchas actividades en todo Arkansas, podría decirlo así, pero la de nosotros va a ser el próximo viernes 15, el propio día, viernes 15 de septiembre, de 6 a 8 de la tarde. Y va a ser acá en la oficina. Pero si se preguntan a algunos que todavía no saben dónde está la oficina, estamos en el 3875 al west de la Sunset Avenue en Springdale. Sí, nos pueden encontrar ya sea en nuestro Facebook, que también está Cómo Llegar, o si no en Google, que ahí estamos con toda nuestra información, ¿verdad? Y hacerle el llamado a nuestra comunidad que nos visite, reconociendo que aquí es una oficina de puertas abiertas para poderles atender, apoyar en los trámites. El consulado es más que un proceso de entregar documentos y emitir documentos, es un proceso en el cual trabajamos también velando por los derechos laborales de los salvadoreños que trabajan, que están acá, ¿verdad? Independientemente de la condición migratoria que ellos se encuentren. Ok.